Esta noche, 22.45. El comandante Robles está investigando a Ernesto porque al parecer es un suplantado. ¿Y el verdadero Ernesto Rioja dónde está? ¿Qué se les ocurrió? Que me vaya con Nicolás a Los Ángeles. ¿Cuándo piensas irte? Si todo sale como lo estoy pensando, pasado mañana. Dios mío, llama a una ambulancia, por favor. Yo quiero recuperar la familia que éramos. ¡Eres un desgraciado! ¿Nunca me vas a dar el hogar que me merezco o qué? Tengo algo que contarte. Me estoy reenamorando de Ernesto. ¿Qué? Te doy la vida. Esta noche, 22.45 por el 13.